Acabo de escuchar Sergio Massa diciendo que Javier Milei ha ganado las elecciones, Javier Milei será el nuevo presidente de Argentina. Y yo que he trabajado con personas del mundo de la política, voy a aprovechar este vídeo para hablarte de la psicología del ganador de elecciones en política. Algo muy interesante, un vídeo muy cortito, donde te contaré los tres principales cambios que se van a dar en los próximos días, meses en Argentina y que Javier Milei con la psicología del ganador va a aprovechar. Venga, vamos con el vídeo. Es un vídeo realmente muy corto, te voy a hablar de tres elementos que suelen afectar mucho a los ganadores de elecciones en el mundo de la política. Y en este caso, por ser Milei, además esto va a ser bastante más interesante por el histrionismo que rodea a este personaje. El primer gran cambio que verás será en el tono de Milei. Sí, porque ese tono tan vehemente, asertivo, para usar un eufemismo, algunos podrían decir guerrillero, otros podrían decir agresivo, otros podrían decir histriónico. En fin, Milei es un tipo que nos deja indiferente. Bueno, todo ese tono se irá calmando seguramente. ¿Por qué? Porque Javier Milei ha ganado. Ya no necesita mover a las masas desde las vísceras, desde las emociones, para atraerlas así. Habiendo ganado, ya gana él también bastante tranquilidad, bastante más sosiego para iniciar a pensar. En el momento de las elecciones, o previa a las elecciones, él necesitaba llamar a la parte emocional de las personas. Pero ahora que inicia a gobernar, tendrá que pensar mucho más, tendrá que ser mucho más sagaz. Y esto orientará su estilo hacia un formato bastante más comedido. Y además, lo hará de manera inteligente, entiendo yo, porque ese tono más comedido tranquilizará bastante a la oposición y le permitirá hacer las reformas que necesita hacer para cumplir con el mandato que le ha sido otorgado por los electores. El segundo gran cambio que verás será precisamente en esas grandes reformas. Esas grandes reformas que se darán en el primer periodo de vigencia de su mandato. No esperará al final. Los grandes cambios, los políticos, los suelen hacer nada más ganadas las elecciones. Más aún si esos cambios son cambios estructurales y son cambios que requieren leyes nuevas, reformas totalmente nuevas para la población, marca un cambio de tendencia. Él siente ahora que tiene el respaldo de los electores. Dentro de un año posiblemente no sienta lo mismo. Es posible que inicie a sufrir un cierto desgaste, a ver personas que se arrepientan de haberle votado y tendrá que tomar medidas un poquito más populistas en ese sentido. Entonces, las grandes reformas y los grandes cambios que afectarán principalmente a la población argentina se darán en la primera parte de su mandato. Ahí será cuando pondrá en marcha las leyes más críticas, quizás incluso las más impopulares. Para después finalizar el mandato con leyes un poquito más dulces para la población con el fin de poder renovar después en un siguiente mandato eventualmente. Y el tercer grande cambio, precisamente basado en esto último que te estoy comentando, será el adelgazamiento de las estructuras estatales. Sí, porque mi ley es un liberal, defiende un Estado que participe poco en la vida de las personas o de manera casi nula. Cuanto menos el Estado está presente en la vida, en el día a día de los ciudadanos, mejor. Cuanto menos Estado, cuanto menos estructura estatal, mejor. Entonces, en ese sentido, ese cambio se dará también al principio de su mandato, aunque requerrá, obviamente, un periodo de razonamiento para saber de qué elementos y de qué estructura va a prescindir. Pero una vez pensado eso, una vez tenidas claras las ideas, no tardará en implementar ese cambio. ¿Por qué? Porque además, siendo un nuevo gobernante, lo primero que tiene que hacer es crear una estructura estatal de la que pueda confiar. Viene después de muchos años de peronismo, de kirchnerismo, un kirchnerismo que había creado una red clientelar y de funcionarios a favor, precisamente, de esas políticas peronistas. Y claramente, Milley se va a encontrar un funcionariado muy en contra, posiblemente, puesto que su inercia va a ser totalmente diferente. Lo primero y lo más importante que tendrá que hacer será rodearse de personas de confianza, quitar personas de la antigua legislatura, de la antigua administración, que llevan años y años echando raíces en las estructuras estatales, y quitarlas de ahí con el fin de generar un equipo de confianza, generar una estructura de confianza. Por tanto, el adelgazamiento de la estructura estatal se dará cuanto antes, con el fin de que Milley pueda prescindir de personas que le impidan proceder en su mandato, en sus propósitos, en lo que han elegido, en el programa que han elegido y votado los argentinos, y no tardará, precisamente, en tomar esa decisión. Esos son los tres grandes cambios que preveo yo que Javier Milley iniciará a poner en marcha desde ya, lo antes posible, aprovechando, precisamente, esa psicología del vencedor. La psicología del vencedor no es más que un tipo de postura, un tipo de actitud, que permite a la persona que acaba de recibir el respaldo de una comunidad la posibilidad de tomar medidas y realizar cambios, nada más haber recibido esa confianza, porque es el momento en el que ese entusiasmo va a permitir a esa persona tener, primero, la energía y la motivación, y, segundo, los consensos que, en cualquier momento, podría perder. Así que, en la eventualidad de perder consenso dentro de un año o seis meses, pretenderá aprovechar los que tiene ahora y hacer los cambios que les resulten prioritarios lo antes posible. Pero esta es mi opinión, no deja de ser mi opinión, basada, sí, en cierta experiencia profesional, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿A qué grandes cambios se va a asomar Argentina? ¿Qué grandes cambios van a afectar o beneficiar, desde tu punto de vista, a los argentinos? Cuéntamelo en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos hablando siempre de la actualidad con esta perspectiva de psicología. Con esto todo, un beso y hasta la próxima.